Gracias por acompañarnos a otras voces y hoy la otra voz, la otra voz, Céline Armenta. Céline, estábamos con esto de que eres evolucionista y bueno, a lo mejor yo me fui más así como por Darwin, y luego ya me empiezo a acordar de, te digo que yo me, les voy a contar que me detengo mucho por ahí en un capítulo donde hablas de, pues yo lo sentí como metafórico, te digo como poético, hermoso, esto de las flores amarillas y hago la, entonces ahí la analogía de lo que yo hago con este libro cuando lo adquiero y les voy a contar que esa analogía es porque tú hablas de un capítulo, en el capítulo donde tú narras del obsequio de unas flores, ¿no? Y cuántas veces nos sucede que de todos esos regalos o esas flores, ¿por qué? ¿por qué escogemos una? ¿por qué escogemos una vida? ¿por qué escogemos cosas? Son cosas tan íntimas, tan, que te voy a decir que tu libro para mí es sanador, sanador, porque esas explicaciones yo misma no me las he querido dar y ahora al tener tu libro en mis manos me las he dado y me he dado la concesión de sentirme más ligera. Claro, cerrando tu pregunta anterior y entrando a este tema nuevo que estás poniendo sobre la mesa, te decía que sí, me gusta definirme en el sentido de que me gusta presentarme a los demás y que sepan quién soy con pocas palabras, entonces me defino así como atea, sí me defino como evolucionista en ese sentido que lo dices, pero para mí es muy liberador, o sea, saber que soy como un hito muy pequeño, una cadena muy pequeña en esta gran revolución que tuvo nuestro planeta que se llama la vida, en el cual estamos evolucionando, estamos cambiando, llegamos, pasamos un rato, nos vamos, alguien viene detrás, eso me parece a mí muy liberador, muy incluso relajante voy a decir, pero también me parece muy gozoso y también me defino como insolente, quizá no en los primeros años, nos conocimos y me dijiste, te puedo hablar de tú y yo llegué a un momento de mi vida, creo que fue cuando cumplí 50 que dije, y a nadie le hablo de usted y delante de nadie rindo pleitesía y ya, ya llegué, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a definición y ahora sí tomo el segundo tema que pusiste sobre la mesa de cómo los textos en realidad, una vez que están puestos en el papel, yo creo que pierden, se emancipan, o sea, dejan de ser el hijo de, o ese lazo, digamos, filial que tiene un texto hacia su autor real, genuinamente desaparece y pasa a ser el libro del lector y entonces el lector es cuando lo encuentra o liberador u opresivo o lo puede encontrar delicioso o lo puede encontrar insultante, pero ya es la fabricación del lector sobre el libro, el texto de verdad dejó de ser del autor, de verdad dejó de serlo, en el momento en que se publica, lo cual me lleva, Leticia, si me lo permites, y si no también, porque te lo anticipé hace un momento, a que me platicaras un poco sobre ese primer texto con el que iniciaste nuestra plática del día de hoy, que me pareció encantador, pero además me pareció de una densidad, yo no sabía que era tuyo, yo estaba intentando localizar entre los autores que tengo por ahí en mi memoria perdidos, ¿a quién pertenece ese texto de esa densidad tan sabrosa? Pues te perteneces el día, porque tú eres la que me inspiraste, bueno, eso de la inspiración es concretar todo el pensamiento, toda la vida y todo lo que uno ve en una persona como tú. Es un catalizador. Y si te das cuenta, yo siempre digo que me curo en salud como para disculparme, ante ustedes también en mi radio, escuchas principalmente con ustedes, y sin dejar el tema este, que ahorita lo voy a, gracias por la oportunidad, te lo ofrezco y te lo voy a volver a ver, pero si están atentos y escuchan a Céline, esa voz, esa voz es de una comunicóloga, esa voz, yo me he ido tan rápido contigo porque quisiera abarcar tanto, y va a ser muy difícil, seguramente no. Hagamos otra cita. Exactamente, pero eso sí les voy a decir, si se dan cuenta, y si ya escucharon esa voz, les decía, es una voz también así de terciopelo, también aparte trabajada, todo eso viene también de quién eres, y yo les decía que Céline tiene un bagaje de conocimientos, de preparación, que todo esto nos lo regala en su libro, y bueno, rapidísimo quiero decirles, ya se habrán dado cuenta, es una gran, gran comunicóloga, les decía, ella es bióloga, primero, es bióloga, y ese es otro tema también que está en su libro, léanlo, ¿por qué es bióloga? ¿por qué es bióloga? Y después, ¿por qué también llega a estudiar y es educadora, educación especial, y tú le das una definición a la biología y luego a esto de estudiar educación, que además te has dedicado toda tu vida a eso? Sí, sí, para mí, biología, primero, es la carrera perfecta para un adolescente, 18, 19 años, todos debiéramos estudiar biología, es la carrera del asombro, y estamos en un momento, en ese momento de nuestra vida, estamos abiertos al asombro, entonces, para mí, biología es la carrera, la profesión del asombro, y educación especial, y la frase no es mía, reconozco que es de John Dewey, es educación especial la carrera o la profesión de la esperanza, es una profesión en la cual nos negamos a darnos por vencidos ante la persona que tenemos delante, porque sabemos que puede aprender que es un sujeto precioso, sin importar lo que digan los cánones y los estándares, porque esos a nadie nos debieran importar, los seres humanos somos hermosos, y nuestras potencialidades generalmente están muy por arriba de donde suele llevarnos el ritmo habitual de la existencia, entonces me gusta pensar, la idea, insisto, es de John Dewey, que la educación especial es la profesión de la esperanza. Y bueno, sin tapujos, permíteme contarles que fuiste monja. Fui monja 10 años, no, fui monja 10 años, yo creo que soy ahora la antítesis absoluta de lo que es una monja, pero para que no digan que... Tú dices que eres pasional en todo, y así como fuiste monja, ahora eres la antítesis de todo eso. Absoluta, absoluta. Con la misma pasión. Idéntica. Genia y figura hasta la sepultura. Sí, es cierto, y el libro justamente lo dediqué a esa etapa, y me parece que es todo un tratadito. Creo que otra vez tienes razón. Eres George Bactay Poblana, mujer. No, no, pero quiero decir... Qué maravilla, ¿no? Nos hablas del erotismo, tú que lo tocaste, tú que sabes qué es eso. Yo siempre me lo estoy preguntando y voy otra vez a Bataille, y otra vez, y me voy a autores que hablan del erotismo, y no, y no, y no, y no. Es que hay que vivirlo. Eso sí, eso es cierto. Para encenderlo. Eso es cierto, ese no entra por las neuronas. La muerte, tú, tú, como dices, estuviste, tocaste la muerte, supiste lo que es, lo que es negarse, ¿no? Esa negación, ese suicidio voluntario. Intelectual. Hermoso también. Sí. Casi santa, Selina. No, 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 no. No, lo que quería decir es que... Porque santa pensamos que es algo así, pues sí, ¿no? Algo fuera de nosotros, que llega, que se eleva, se eleva del piso y va a Dios, ¿no? Con rasgos claramente, digamos que de síntomas psiquiátricos, pero lo que... Tú dices que así es el amor. También. Es otro estado alterado, bastante poco racional. Lo que quería decir es que es un tratadito sobre vida religiosa, con enfoque de género, y usando como tú misma... Te estoy robando tu enfoque. Usando la biografía como excusa. Es simplemente como decir, a ver, ¿cómo lo voy a enmarcar como un ensayo? ¿Lo voy a enmarcar en un diccionario? ¿Lo puedo enmarcar en un tratado de... en un texto didáctico? ¿O por qué no le damos forma, verdad, como si fuese un embutido? Vamos a darle forma de biografía. Y resulta que es mucho más digerible como biografía. Eso es cierto. Por esto mismo que tú mencionabas, porque no nos cuesta nada ponernos en los zapatos de... Y entonces empezar a leer las ideas, las propuestas o los testimonios, como si yo hubiera estado viviéndolos, en cierta manera, como si me estuvieran interpelando, en cierta manera, ¿no? Sí, Celi. Y les decía de esa voz, que tienes una voz de terciopelo, y también eso lo tengo que decir. Perdón, perdón de que me salga de todo, pero tengo que decir que tú lo dices y nos cuentas aquí cómo cambias los micrófonos por el convento. Sí, yo me acerqué a los micrófonos muy pronto en la vida por relaciones familiares, personales, con don Enrique Montero. Entonces, él me invitaba a su micrófono, me resultó muy atractivo. Él es un buen maestro, en algunas cosas, muy duro como maestro, pero gracias a eso, buena parte de su gente es muy profesional. O sea, puedes tú mirar hasta la fecha el cuadrante de lo que existe y algo no puedes negarle a ese equipo es que son extremadamente profesionales. El propio Enrique, que debe tener como 350 años de edad, insiste en estar presente en la madrugada en el micrófono. Esa disciplina del micrófono yo sí creo que marca a las personas, definitivamente. Y se nota que tú siempre perseguiste la disciplina. ¿Pasa la página? Esa página de la disciplina. ¿Cuál está en la siguiente? ¿Algo más? Eso de la disciplina, que a todas nos... Bueno, a mujeres de nuestra época nos marcó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí leo y me salta. Los rasgos impuestos a las mujeres, ¿no? A lo mejor, por eso, esa manera de ser todavía, todavía viene, todavía quedan rasgos, ¿no? Y nosotras mujeres de más allá de los 50. Fíjate que... Claro que sí. Fíjate que el famoso enfoque de género lo que nos descubre es que estamos, de alguna manera, acartonados por el género. Mujeres y hombres, todos estamos acartonados por el género. Además, acartonados por el género en determinado momento de la historia. Y eso nos resta muchísima espontaneidad, libertad, creatividad, etcétera, ¿no? Por supuesto, en el ámbito afectivo también. Y si algo yo creo que tiene de divertido esta época que nos toca vivir es que esas imposiciones de género las estamos diluyendo. Nadie las está diluyendo por nosotros. Hombres y mujeres las estamos diluyendo. Y no me digas, Leticia, que no es fascinante encontrar cada vez más en las calles a varones, a los papás, cargando a sus bebés y tratándolos de una manera llena de ternura, llena de cariño y también de ese aspecto de protección que siempre se lo hemos... Vamos a otro corte. Estamos con Celina Armenta. En un momento continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!